bienvenidísimos a mi canal donde vamos a seguir abordando la importancia de aprender el idioma inglés bajo la neurociencia señoras y señores aquí te habla con mucho gusto con mucho cariño el doctor juan carlos llanes phd en neurociencias y también bueno preparado como educador con más de 25 años en la enseñanza del idioma inglés estamos abordando señoras y señores las funciones ejecutivas cerebrales ya hemos abordado en vídeos anteriores la anticipación la inmi visión y hoy nos toca abordar el razonamiento ok yo les traje hoy un concepto quizás un poquito más simplificado de lo que son las funciones ejecutivas que son las funciones ejecutivas cerebrales aquí lo tenemos es la capacidad que usted va a tener atención señores porque cuando tú decides hacer un curso de inglés usted se tiene que evaluar usted se tiene que auto evaluar usted tiene que saber qué es lo que va a ejecutar su cerebro bajo los procesos cognitivos bajo las funciones ejecutivas usted tiene que conocerse un poco usted compra un televisor y usted bueno usted ve la marca del televisor usted compra una computadora usted necesita saber la capacidad de disco duro de memoria ram todas estas cosas pues bueno usted decide hacer un curso de inglés usted como ser humano tiene que también saber qué es lo que usted va a activar la capacidad funciones ejecutivas cerebrales es la capacidad de guardar información la capacidad que usted va a tener de guardar en su disco duro aquí en su cerebro conocimientos información nueva para que usted estructure para que usted hable el idioma y usted pueda tener la capacidad de evocarlo de buscarlo de establecer los caminos de acceso a ese conocimiento que usted guardó previamente esto es muy importante conocer los señores las funciones ejecutivas cerebrales hoy vamos a abordar con mucho cariño el razonamiento el razonamiento el razonamiento que existen diferentes tipos de razonamiento aquí tenemos el concepto de lo que es el razonamiento que es el razonamiento bajo la función ejecutiva de neurociencias es la capacidad mi amigo mi amiga que usted va a tener de resolver una situación bajo una conexión lógica usted tiene que tener pensamiento lógico cuando usted va a hablar inglés siempre se los digo a mis alumnos usted tiene que saber que está haciendo un curso de un idioma que utiliza por ejemplo auxiliares usted tiene que razonar que está haciendo un curso de un idioma que hay que que se pronuncia diferente al español usted tiene que saber que está haciendo un curso que está aprendiendo un idioma que utiliza los pronombres y utiliza el sujeto para establecer el statement cosa que no hacemos en español entonces el razonamiento es ese yo voy a tener una conexión lógica para resolver una situación para hablar otro idioma que no es el mío voy a hablar otro idioma que no es el mío y tengo que estructurarlo de una forma diferente a como estoy acostumbrado en el español cuáles son los tipos de razonamiento que existen bueno existe el razonamiento matemático es ese tipo de razonamiento razonamiento para resolver operaciones matemáticas existe también el razonamiento abstracto el razonamiento que bueno cuando trabajamos con figuras esa capacidad de resolución de problemas con figuras y vamos al nuestro al que nos conviene a nosotros el que vamos a abordar que es el razonamiento lógico verbal mi gente bella aquí yo les traigo unos ejercicios míos propios míos originales míos de una estructuración verbal gramatical en tres tiempos en presente en pasado y en futuro 1 2 3 american english tu academia de inglés se rige por una editorial muy seria la editorial de cambridge de la universidad de cambridge y la universidad de cambridge establece que el nivel básico se establece cuando la persona tiene la capacidad de hablar en presente pasado y futuro algo hice algo sucedió me genera una consecuencia estoy triste estoy feliz estoy nervioso por algo que vi algo que sucedió y voy a hacer algo en el futuro aquí hay unos ejercicios que son mis ejercicios de cierre ahorita en el nivel básico a propósito que estamos ahorita terminando el período donde tenemos que ordenar esa idea si yo voy a hablar en pasado en inglés en español yo digo vi por ejemplo la acción de ver vi ver va pasado vi pues en inglés también si usted ve usted dice hay sí hay sí pero si usted vio usted tiene que llevarlo al pasado usted tiene que decir hay sí hay sí hay sí yo vi que vi entonces esto tenemos que ordenarlo ahí está desordenado y eso se tiene que convertir en algo que diga hay sí vamos a ordenarlo hay la primera primera que vi what did you see I saw an accident yo vi un accidente y cómo estoy ahí viene el presente I am I am very nervous vi un accidente estoy muy nervioso y por lo tanto lo voy a recordar I saw an accident tiene el conector and estoy muy nervioso I am very nervous so I will report I will report entonces lo voy a reportar y ya ordené tengo que reconocer que estoy hablando en tres tiempos diferentes estoy hablando en pasado que sucedió vi el accidente ok y este es un ejercicio en vivo que hacemos en mis clases aquí les traje el pantallazo no le voy no les voy a escribir la solución vamos a escucharla para practicar el oído quién es tu mejor amigo para hablar inglés el oído recuérdalo tu mejor amigo usted para hablar inglés necesita tres elementos un aliado un aliado quien es tu profesor tu mediador de aprendizaje tu mejor amigo quien es el oído y tu mejor maestro quien es el error la equivocación en la vida el error es tu mejor maestro así que afinemos el oído vi un accidente I saw an accident y estoy nervioso and I am very nervous voy a reportarlo I will report it ¿qué hago yo en mi curso? yo le desaparezco esta lámina este ejercicio se lo desaparezco a los estudiantes y los pongo a que lo recuerden lo evoke entonces ¿qué sucede mi gente? que mucha gente que está aprendiendo inglés dicen accidente nervous report no estructura nosotros tenemos que tener esa capacidad de razonamiento lógico verbal que forma parte de nuestras funciones ejecutivas para ordenar para estructurar usted tiene que estructurar eso y eso forma parte bueno de los elementos de práctica que usted tiene que hacer ya vamos a hablar un poquito al final del razonamiento de pensamiento lógico que usted tiene que tener también para hablar inglés vamos con la siguiente vamos con otro les traje tres ejercicios de estos aquí hay otro buenísimo aquí estamos hablando de una tercera persona que lo vamos a poner con un pasado con un pasado progresivo con un pasado progresivo parece que este chico he he was spending he was spending too much money parece que este chico estuvo gastando mucho dinero tenemos que conocer el verbo spending spent que lo llevamos al progresivo he was perdón he was spending a lot of money or too much money qué pasa con una persona que bueno consecuencia con algunas personas que gastan mucho dinero sin medir se quedan broke and now at the moment he is broke él está como dicen en mi país en mi pueblo está limpio he is broke está quebrado en México dicen así y me dijeron so he was spending too much money he is broke qué va a pedir ahora qué va a hacer va a pedir prestado va a pedir dinero so he will ask for money he will apareció el will he will ask for money usted tiene que tener un mediador de aprendizaje que le indique que para hablar en futuro usted tiene que usar el will he will ask for money él estuvo gastando dinero he was spending a lot of money y él en este momento utilizamos el verbo to be he is broke y ya estamos hablando buen inglés estructurando en tres tiempos mis queridos amigos ustedes tienen que estructurar en tres tiempos verbales importantes para que usted consolide el nivel básico en one two three american y así señores ordenamos este es un ejercicio bien bonito que lo hacemos con el software de multimedia creado por este servidor y usted entonces va a estar hablando inglés se lo desaparezco de la pantalla a los estudiantes y lo tienen que repetir vamos a hacer otro uy qué bueno parece que fue a comer tacos preposición to de destino de acción conjugo el verbo go lo llevo a went entonces aquí leo i went fui a comer tacos i went to eat tacos hay que estructurar con las preposiciones to parece que no me gusta i don't ah ahí está el auxiliar de negación don't un estudiante de inglés serio en una academia seria con un profesor serio con un editorial seria tiene que negar con los auxiliares ningún estudiante puede estar diciendo i no i no like me no like no señor usted tiene que negar con auxiliares nos dedicamos mucho tiempo los profesores de inglés para que ustedes se estructuren con la auxiliar i don't like y ahí está el pronombre objetivo it i don't like it no me gusta no taco pues i don't like it no iré más por ejemplo auxiliar negativo en futuro que ya no es will sino que ahora es won't i won't y viene el verbo regular i won't go anymore y ya estamos hablando mi gente bella en tres tiempos y esto hay que practicarlo este inglés está allá afuera en la calle hay más de mil millones de personas hablándolo estructurándolo usted también lo puede hacer pero tenemos que escuchar tenemos que hacer la inmersión lingüística mi gente bella que es el razonamiento lógico el razonamiento lógico de pensamiento lógico que usted tiene que tener mi querido estudiante es que usted tiene que practicar y saber que el profesor es un mediador de aprendizaje y usted tiene que practicar muchísimo muchos estudiantes lamentablemente se decepcionan después de tres cuatro meses que ven que todavía falta mucho camino existen personas inescrupulosas que te ofrecen que vas a hablar inglés en tres meses nadie habla un idioma en tres meses nadie nuestros niños hacen un proceso de adquisición del idioma en las escuelas cuando están ocho horas incluidos sumergidos allí y al cabo de tres cuatro meses nuestros niños que tienen su cerebro todavía y sus cuerdas vocales allí originales sin tanto conocimiento previo ellos hacen un proceso de adquisición pero usted no mi querido adulto si usted tiene más de 21 años considérese un adulto para hablar inglés y lo tiene que hacer de forma andragógica aplicando razonando teniendo pensamiento lógico de que usted va a hablar un segundo idioma estructurando de forma diferente el razonamiento dentro del pensamiento lógico implica también que usted tiene que razonar pensar que tiene que organizar su tiempo su espacio para dedicarle al aprendizaje del idioma inglés tenemos que interiorizar que estamos aprendiendo otro idioma que no es el nuestro y que vamos a relacionarnos con personas diferentes para poderlo practicar y que usted cada vez que vaya a algún lugar y tenga la oportunidad de hacerlo pues hágalo practíquelo con extraños con vendedores vendedores de tiendas yo siempre digo cuando yo estudié inglés y practicar con mi mejor amigo que quien es mi mejor amigo el oído yo tenía que hacer una línea una cola en una biblioteca pública para que me pusieran media hora en una cinta de VHS un video un audio para yo poderlo ver yo duraba hasta dos horas tres horas esperando en una línea en una biblioteca para sentarme media hora con unos audífonos que olían bien mal por cierto para yo practicar hacer mi práctica de oído hoy en día ustedes disponen de esto mi gente bella todos disponemos de un celular aquí tenemos acceso a millones de videos en youtube usted tiene que hacerlo practicarlo y verá que le va a ir muy bien pues espero les haya gustado este video señoras y señores de las funciones ejecutivas cerebrales donde hoy hemos hecho un abordaje del razonamiento el razonamiento lógico verbal gramatical en el cual en el nivel básico usted tiene que consolidar hablar en presente en pasado y en futuro un ejemplo aquí rapidito vamos a improvisar estuve trabajando mucho estoy cansado dormiré descansaré como es i was working too much very good o lo puedo poner en pasado i worked too much i am tired estoy cansado i will rest i will go to sleep listo mi gente bella espero te haya gustado el video suscríbete a mi canal estaremos haciendo más videos de neurociencia y de todo este mundo maravilloso de las funciones ejecutivas cerebrales y de los procesos cognitivos muchísimas gracias gracias